¿Eh? Claro Me escucho a mi, repetido Me lo voy a inventar ¿Cómo? Que va Me da tontería Hoy me escucho con retraso Me pongo tonto Te pones tonto Vamos a ver, esto sería 2 menos 2 es 0 Esto sería menos 3 Por poner algo 4, 7, 12 Bueno, yo ya sé lo que me va a dar No, no te dejas la maestra ponerlo con numeritos 1, 1, 1, 2 No, no Ni idea Lo que te estoy diciendo O sea que no te dejas A ver Si, si te dejas Si te dejas Entonces tú pones aquí los coeficientes nada más Vamos a ver un método infalible El objetivo es dejar todo esto Debajo de esto que sea 0 Entonces solo hay que hacer 3 operaciones Además están perfectamente definidas No hay que comerse tanto la cabeza Primero hay que operar F2 con F1 Para que aquí Quede un 0 Aquí está clarísimo lo que hay que hacer F2 menos F1 O E1 menos 1 es 0 Entonces yo la escribo F2 Menos F1 Que sería cambiar el signo A esta Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Y la sumo Yo es que no sé restar Yo le cambio el signo y luego sumo 1 menos 1 es 0 Menos 2 menos 1 Menos 3 3 menos 1 es 2 Y menos 3 menos 2 es 5 ¿Vale? Luego hay que hacer La tercera con la primera Segunda con primera Tercera con primera Como aquí hay un 2 ¿Tengo que hacer? Siempre Siempre Esto es infalible Los maestros lo explican A ver Si buscan algún truco Para que sea más fácil Que no, que no Yo es que soy informático Entonces yo Me gustan las cosas mecánicas Que funcionen Pin, 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 pin Y esto funciona Tengo que hacer F3 Menos 2 F1 Yo multiplico esta por menos 2 Es menos 2 1 Menos 5 menos 2 Menos 7 12 menos 4 8 Entonces me queda La primera es esto La primera se me queda igual 1 1 1 2 La segunda se me queda 0 Menos 3 2 Menos 5 Y la tercera 0 1 Menos 7 8 No me gusta Lo que no me gusta Es lo que no me gusta Porque aquí queda un Menos 3 Y un 1 La voy a cambiar de orden Son cosas que puedo hacer Que más da escribir Antes que después Y ahora para que esto sea 0 Tengo que operar La tercera con la segunda Digo la segunda con la primera La tercera con la primera Y la tercera con la segunda Sería F3 Más 3 F2 Esta más 3 veces esta Como esta está menos Entonces me quedaría 0 Menos 3 2 Menos 5 Y 3 por esto Sería 0 3 Menos 21 24 La sumo Y me queda Menos 19 Y aquí me queda 19 Y ya la tengo Esa ¿Por qué? Porque me queda La primera 1 1 1 2 La segunda 0 1 Menos 7 8 Y la tercera 0 0 Menos 19 19 Que si la escribo ya Con su X y Z Sería X más Y más Z Igual a 2 Esta le gusta mucho Al alcalde Más Z Es fan De Gauss Y menos 19 Z Igual a 19 Y ya puedo despejar a Z Puedo despejar a Z Que sería Menos 1 Me voy para arriba Y aquí tengo la Z Y Menos 7 Por menos 1 Igual a 8 Me queda Y más 7 Igual a 8 Y 1 Y ahora que tengo La Y y la Z Me queda X más Y Más Z Igual a 2 Así que X Igual a 2 Esto te puede ir Y en vez de estar Salir un sábado por la noche Te inventa sistema Y lo resuelve Y no te pasa nada No te queda un meteorito encima Ni nada En la calle Te puede pasar cualquier cosa Te atropella un cose ¡Gracias! 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 Gracias.